Señor en el día de hoy tenemos noticias de última hora así como lo oye la Yarié Rodríguez Yarié Rodríguez le dijo que no a la organización de los Yankees en Nueva York esta gente le pusieron dinero sobre la mesa pero lo que ellos exigían del jugador cubano no era lo que él andaba buscando para llegar a las grandes ligas este joven pelotero de nuestro hermano país Cuba estaba en la República Dominicana trabajando para todos los equipos de las grandes ligas varios de ellos se le acercaron con una intención grande de traerlo a los Estados Unidos a jugar béisbol en la MLB pero no era lo que él andaba buscando y le dijo que no, que no y que no principalmente a la organización de los mulos de Brown finalmente ya este hombre firma con un equipo de las grandes ligas y aquí te vas a enterar que pasó con Yarié Rodríguez y por qué le dijo que no a los Yankees de Nueva York recuerden que esa información también cuando el equipo de los muros de Brown le hizo el ofrecimiento pues está en nuestro canal Béisbol Caliente hay un contenido hecho de el cubano Yarié Rodríguez y también señores vamos a hablar de los seis prospectos de los Yankees de Nueva York esos que están en el top 100 de Béisbol América en el 2024 la organización de los Yankees de Nueva York señores para mí ellos pues un prospecto no te va a ganar una serie mundial deberían de tomar decisiones verdad se alaba la calidad que tienen ellos pero al final especialmente cuando son latinos que están llegando a hacer sus sueños en realidad en las grandes ligas pues lo tronchan lo tronchan hasta que quizá los muchachos se frustran miren el caso de Oso Alperaza está por ahí Gleyber Torres que no es un prospecto y lleva muchos años con el equipo lo contratan para el 2024 pero quieren salir de él Oso Alperaza lo tienen están escuchando ofertas también por él varios venezolanos con un talento enorme déjalo jugar al béisbol a ver qué te hace dale la oportunidad si no está de acuerdo si no hizo el trabajo pues sal de él yo no estoy para nada contento en la forma que están tratando a Gleyber Torres muchos dicen ah que no batea que esto que aquello busquen los números del año 2023 busquen quién fue el único pelotero que jugó prácticamente la temporada completa pero siempre hay alguien que quiere decir cosas negativas principalmente de los nuestros y lo que duele y pica y molesta es que son latinos como tú latinos como yo así que vamos a hablar de estos muchachos y a darle la información del cubano Yarién Rodríguez le dijo que no a la organización de los Yankees de Nueva York Jason Domínguez encabeza la lista de las mejores promesas de los bombarderos de Brown de cara a esta temporada 2024 este es un súper pelotero los Yankees de Nueva York son reconocidos como un equipo lleno de promesas súper interesantes esas que han cuidado desde las oficinas en los cambios recientes por eso le dije verdad por ello no sorprende que la organización tenga 6 prospectos dentro del top 10 de reclutas de las grandes ligas de cara a la temporada que ya casi está comenzando este 2024 según Baseball América Jason Domínguez número 16 en el ranking general Spencer Jones número 46 Everson Pereira mirenlo aquí también no sé quieren salen de él también número 67 Roderick Arias número 68 Austin Wall número 71 Chase Hampton número 72 son los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York según la revista especializada y varios de ellos verán acción en las grandes ligas en esta próxima temporada Domínguez entró al quirófano para reparar un desgarro parcial en el ligamento colateral cubital en el codo derecho señores lesión que sufrió el pasado 10 de septiembre y puso fin a su espectacular debut en las grandes ligas el guardabosque se despidió del 2023 con una línea ofensiva de 258 303 677 pegó un doble pegó 4 jorrones empujó 7 carreras y se robó una base también pues exhibió 980 de OPS Domínguez le metió bien duro señores para mí es un honor jugar al lado de Aaron George y Juan Soto dice él ¿verdad? los veía en la televisión cuando estaba empezando en las ligas menores y poder estar ahí y saber que tengo la oportunidad de jugar con ellos es algo definitivamente maravilloso dijo Domínguez durante su recuperación al portal de las mayores Jones por su parte es considerado el mejor recluta de la franquicia según ranking de baseball prospectos en la temporada 2023 terminó con una línea ofensiva de 267 336 444 pegó 29 dobles 4 triples 16 jorrones este hombre también remolcó 66 carreras se robó 43 base entre clase A clase A fuerte y doble A con apenas 22 años de edad este muchacho es un fenómeno 22 años de edad y ya está haciendo todo eso mire el cielo es el límite que Dios le bendiga y que le dé mucha salud es lo más importante para esos jóvenes que vienen con tanto talento deseo de jugar y que prometen verdad un mundo tenemos muchas informaciones Black Neal y los Yankees de Nueva York problemas señoras y señores pero primero que todo tenemos que juntos darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por esa oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de Béisbol Caliente así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor Jesús a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia días tras días tras días gracias 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 dándoles las gracias a Dios le quiero invitar a todos ustedes por favor por favor queridos hermanos a que apoyen nuestros proyectos que llevan por nombre Vainas Sport Vainas Sport es un canal de YouTube que está subiendo y gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes así que debajo están los enlaces están los links vaya suscríbase y dele me gusta a todo nuestro contenido y también Dembo Deportivo Dembo Deportivo está por ahí un canal que hablará de béisbol de otros deportes y de muchas cosas que acontecen a todos los seres humanos en general así que por favor apoyar nuestro proyecto la noticia del momento Blake Neal Yankees de Nueva York en problema que pasa con este hombre el equipo de los mulos del bron le puso su primera oferta 150 millones de dólares sobre la mesa por 5 temporadas esto equivale a 30 millones de dólares por año Blake Neal le dice a los Yankees no mire yo ando buscando un contrato de 200 millones o 215 millones de dólares es lo que yo ando buscando los Yankees le dice Blake pero espérate vamos a ver espérate vamos a chequear para tirarte una segunda oferta bueno en ese trayecto el equipo de los Yankees de Nueva York encuentra a Marcus Trotman este pelotero verdad este lanzador que terminó la temporada pasada con el equipo de los cachorros de Chicago él es un buen lanzador pero en el pasado este jugador tuvo una serie de problemas con algunos peloteros de los Yankees de Nueva York en también alguna ocasión se dirigió de mala manera a la organización de los mulos del Bron pero también mientras jugaba con los cachorros de Chicago estuvo algunas palabras cruzadas ahí con Juan Soto se dice que no estaba muy contento el uno al otro vamos a ver que pasa entre ellos ahora el destino Dios lo unió en New York vamos a ver como resuelven su problema así que los Yankees de Nueva York le dan 37 millones de dólares a Marco Strotman y lo firman por dos temporadas mientras tanto Black News se queda esperando verdad la próxima oferta que le haga los mulos del Bron recuerden que los Yankees tenían 300 millones de dólares para dárselo al japonés Yamamoto este que se fue con los Dodgers de Los Ángeles por 325 millones de dólares y le dejó a los Yankees su dinero sobre la mesa o sea se ahorran 300 millones de dólares Black News le está pidiendo 200 o 215 para que llegara a un acuerdo señores que creen ustedes que debieron haber hecho los Yankees con este lanzador que no ha ganado uno sino dos dos premios en el mejor béisbol del mundo de la MLB él ganó el año pasado y ya había ganado otro anteriormente así que de eso y mucho más le vamos a hablar ahora mismo aquí en Béisbol Caliente que comienza a continuación pongan mucha atención a estos contenidos de prensa que está muy pero muy interesante vamos a hablar ahora de los Mets de Nueva York el equipo de Queen firma al infir del venezolano y ganador de guante de oro Jormer Sánchez Sánchez está ahí venezolano que ganó un guante de oro quien consiguiera el premio como mejor segunda base defensivo esto fue por allá en el 2019 en la liga americana tendrá la oportunidad de actuar en las grandes ligas con el equipo de los Mets de Nueva York y esta gente sigue en activo en esta temporada muerta de la MLB tanto que han sumado dos nuevas firmas la del antiguo ganador del guante de oro Jormer Sánchez y el receptor Austin Allen efectivamente las mayores punto con reveló que tanto el contrato del infir del venezolano como el del queche es de ligas menores pero con invitaciones a los campos de entrenamiento ahí están los Mets sumando verdad peloteros a su plantilla Sánchez totalizó ocho temporadas en las grandes ligas esto es en la mejor competición del mundo señores aunque viene de un 2023 donde no pudo pasar de la filial triple A de los bravos de Atlanta pese a dejar un notable escuchen esto no pasó pero imagínense en los bravos de Atlanta él dejó 381 en porcentaje de envasado incluso los Mets adquirieron por segunda ocasión al jugador del cuadro del 31 años de edad quien ya estuvo en el equipo de Queens a mediados del año 2022 tras arribar allí vía waiver desde los medias rojas de Boston asimismo él nacido en Maracay Venezuela cosechó sus mejores épocas para los media blanca de Chicago a lo que representó entre el 2014 y 2020 resaltando su guante de oro en la segunda base de la liga americana por allá en el año 2019 de igual forma totalizó al menos 125 hits arriba con el equipo de los White Sox de Chicago en el 2017 2018 y el citado año 2019 ahora el nuevo manager de los Meds de New York Carlos Mendoza tratará de que su paisano Jolmer Sánchez se haga con el puesto principal de utility del cuadro en el 2024 donde el equipo de Queens los Meds de Nueva York deben cuando menos pelear por entrar a la post temporada eso que no pudieron hacer en el 2023 a pesar de tener dos de los mejores lanzadores en la historia de las grandes ligas verdad tenían a a Scherzer por ahí y también a Justin Berlander y ni así llegaron a nada ahora vamos con la noticia principal la principal de este contenido de prensa lo que hizo el cubano Yariel Rodríguez a la organización de los Yankees de Nueva York le dejó sobre la mesa ese contrato que le estaban ofreciendo pero ellos querían forzarlo a que él hiciera lo que ellos pues buscaban y Yariel Rodríguez dijo no no y no yo voy a hacer lo que yo creo que puedo así que no es diferente el nivel de béisbol que yo sé jugar al que juegan en las grandes ligas y yo sé que tengo el talento para hacerlo como lo que soy un lanzador abridor pues la rotación de los azulejos de Toronto con la incorporación de Yariel Rodríguez así mismo el derecho cubano se decidió por los azulejos de Toronto para unirse a la rotación canadiense para la próxima temporada de la MLB y le dijo que no a los Yankees de Nueva York Yariel Rodríguez acaba de comenzar su carrera como pelotero de las grandes ligas después de firmar con los azulejos de Toronto tras hacer varias pruebas con algunos equipos en la República Dominicana el deseo del derecho es trabajar como lanzador abridor los Yankees le ofrecieron contrato para que fuera relevista y repito que le dijo que no en ese sentido Rodríguez tiene previsto ser el quinto iniciador en la rotación del manager John Schainer quien ya tiene bien conformado su cuerpo de abridores para la próxima temporada el derecho marcó señores dejó una marca de 6 ganados 2 perdidos con 1.15 de efectividad ponchó a 60 bateadores dio 18 bases por bola en 54.2 innings de trabajo en Japón con los dragones de Junichi en el 2022 aunque trabajó como relevista este hombre pues ya ustedes saben sin embargo en Cuba en el clásico mundial pasado tuvo dos aperturas que fueron claves para su firma en la MLB en el torneo de naciones permitió dos carreras con 10 ponches en 7 puntos innings de trabajo los azulejos de Toronto tienen a Kevin Gushman José Berríos Chris Bassett y Yusei Kikuchi como sus nombres sus nombres confirmados para la rotación de este 2023 y sumarán seguramente a Rodríguez el puesto que ocupará dependerá de su actuación en los campos de entrenamiento este lanzador cubano posee una buena recta que intentaría pues mezclar con picheos rompientes la va a intercambiar en las grandes ligas es un lanzador que puede mantener de cerca siempre sus lanzamientos en la zona de trail y que depende en una buena parte de la defensa que le puede brindar sus compañeros para salir de situaciones apremiantes durante los encuentros o sea que él aparentemente le batea mucho por el suelo ese llamado sinker señores poderoso que hace a los bateadores tirar siempre batear por el suelo es difícil que cuando esos lanzadores que tiran ese sinker y más si le meten velocidad le puedan batear por el aire así que ahí está Yarié Rodríguez se le negó a varias organizaciones querían ponerlo de relevista especialmente la primera fue la de los yankees en Nueva York que se abalanzó sobre él pero en todo momento lo querían para que fuera relevo y él le dijo que no él quería ser el abridor los yankees no quisieron y ahí está él firmando con los azulejos de Toronto si te gusta lo que acabas de escuchar de Yarié Rodríguez y su firma con Toronto dale me gusta a este y todo nuestro contenido déjanos tu comentario debajo de este video oprime la campanita de notificación suscríbete a Béisbol Caliente si no lo has hecho por menos de un dólar al mes y recuerda que siempre aquí debajo de todo nuestro contenido está el enlace de Bainersport Bainersport está por ahí también Dembo Deportivo Dembo Deportivo enlace están los links ahí y recuerda yo soy Pedro Rosario esto es Béisbol Caliente y yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias 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 ahora nos mudamos desde Queen nos vamos para el Brom los yankees de New York podrían desestimar la firma de Blake Neal tras el acuerdo con Marco Strotman le hablaba de eso en la introducción y mire lo que dice este contenido de prensa y es que Nueva York analiza si hacerle una segunda oferta al ganador del premio Sayon de la Liga Nacional esto en el 2023 sobre todo tras sumar a Strotman a su rotación escuchen esto señores pues es que la firma de Strotman con los yankees de New York podría tener un efecto colateral para el ganador del premio Sayon de la Liga Nacional el año pasado Blake Sneo quien rechazó la primera oferta de la directiva de los bombarderos el Brom pese a sus deseos de colocarse el uniforme de raya para la temporada 2024 o sea él tiene deseos de firmar con los yankees pero él también está exigiendo lo que él cree que es justo verdad él está mirando que a otros peloteros le están pagando una cantidad de dinero de millones de dólares autronómica verdad y él esto es astronómico es la palabra y él que viene de ganar dos premios Sayon pues están ahí como le doy no le doy que están como pensando ahí los yankees pues John Heyman reveló el día de hoy que aunque la firma de Sneo con los yankees de New York no está descartada es poco probable que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre todo tras el pacto de New York con Strutman como le dije ahorita por dos años y 37 millones de dólares no estoy diciendo que los yankees de New York no van a firmar a Sneo porque en la agencia libre todo puede pasar pero es poco probable que haya un acuerdo con lo que pasó con Strutman en estos momentos no van a ocurrir pero el mercado es impredecible dijo Heyman en sus redes sociales ahí está lo que dijo este tremendo periodista Andy Martino de SNY SNY reveló que el ex lanzador de los padres de San Diego ha expresado en privado su interés en llegar al equipo de los yankees de Nueva York en el 2024 y eso es así vayan a Béisbol Caliente que ya eso lo hicimos ese trabajo está aquí en videíto bien hecho vayan para que lo vean todo lo que se dijo verdad de el deseo de Black Neo de llegar a la organización de los yankees de Nueva York en el 2024 lo que haría del staff de abridores del equipo uno de los mejores en las grandes ligas sin embargo la primera propuesta como le dije anteriormente del equipo de los yankees de Nueva York fue nada más y nada menos que de 150 millones de dólares por 5 años y esta fue descartada por el también es que jugaba con los David Wright de Tampa Bay es lanzador de los David Wright de Tampa Bay el zurdo dejó marca de 14 ganado 9 perdido con 2.25 de efectividad líder en la liga nacional este hombre ponchó 234 dio 99 base por bola esta fue la mejor la menor cantidad del viejo circuito o sea en base por bola él fue el que dominó la menor cantidad y este hombre también pues 1.18 de WIP esto es en 180 innings de trabajo todos repartidos en 32 aperturas además se unió a Gaylord Perry el dominicano Pedro Martínez Randy Johnson Roger Clemens Roe Halladay Matt Cherzer como los únicos pitchers en la historia en ganar al menos un premio Sion en ambas ligas o sea que esto es un lujo tener este hombre ahí vamos a ver lo que hacen los Yankees de Nueva York con Blake Neo este que como le dije anteriormente ha expresado su deseo de pertenecer a el equipo de los muros del bronce de los muros de los muros loco entonces puedes ver si